con el despliegue de más de 15 mil efectivos policiales y militares inició la cuarentena el pasado lunes en el estado táchira la medida que agarró por sorpresa a los habitantes vino acompañada de la suspensión del suministro ordinario de la gasolina amigos de impacto venezuela estamos haciendo un recorrido a esta hora por la zona del municipio san cristóbal en el estado táchira vamos a observar al fondo una de las estaciones de servicio que a esta hora está cerrada y es que acató la medida emitida por el gabinete de combustible del estado táchira que decidió suspender el suministro ordinario de la gasolina como parte de las medidas frente al coronavirus y también por esta cuarentena que ha decretado el gobierno nacional sólo podrán circular por el estado aquellos ciudadanos ciudadanos que estén en los términos básicos de funcionamiento de la ciudad entre ellos por ejemplo la salud la ciudad ciudadana o el sector agro productivo o algún caso de carácter humanitario en ese sentido el ciudadano de a pie debe permanecer en su vivienda acogido al decreto del presidente nicolás maduro y por tanto sólo le será surtido de combustible a aquellos ciudadanos previstos en el mencionado decreto por su parte la alcaldía del municipio san cristóbal capital del estado táchira emitió el decreto 005 2020 que suspende toda actividad en la ciudad sólo operarán el servicio de aseo urbano los registros hasta el mediodía el cementerio y los cuerpos de seguridad municipales de la terminal de pasajeros del municipio san cristóbal también estará trabajando mediante las instrucciones del ministerio transporte terrestre es decir que este decreto que hoy estamos dictando de todas las actividades laborales administrativas educativas dentro del municipio san cristóbal debido a la sorpresiva cuarentena los ciudadanos salieron a hacer sus compras nerviosas por cierto en las calles se observó que no todas las personas usaban tapabocas estamos viendo que muy poco influencia para la gente para las compras por las precauciones la seguridad ya que estamos detrás del hospital central con más precaución tenemos que estar con tapabocas y guantes para tener una mejor seguridad y una vida sin una salud integral para nuestra sociedad porque decidió salir usted de su vivienda hoy bueno la situación amerita tenemos que comprar tenemos que llevar nuestra comida a nuestros hogares llevarle nuestro alimento y bueno siempre con las precauciones los guantes los tapabocas para ir a comprar nuestros productos básicos aunque este lunes no se habían reportado casos positivos de coronavirus en táchira seis muestras estaban por enviarse a caracas debido a la falta de gasolina la gobernadora lady gómez extendió un llamado para que se dé celeridad en el suministro a sectores priorizados y reiteró que están listas las tres áreas especializadas del hospital central de san cristóbal para atención de pacientes contagiados pero no han llegado los insumos de protección a razón de este reporte de este balance hace quizás algunos minutos me comuniqué con el viceministro de salud haciéndole mención a la necesidad del material de bioseguridad para todo el personal que trabaje en las áreas de aislamiento y de triaje para pacientes con enfermedades respiratorias sin duda el tachirense no está preparado para una pandemia de tal magnitud ni para las medidas drásticas de prevención sin embargo estas son vitales para evitar una emergencia nacional en un país con evidente crisis social y humanitaria desde el estado táchira marineglot somos impacto venezuela y y Gracias por ver el video.